Pues si le voy a salir de mí, ¿qué tú querés todo? ¿Dónde está el color? ¿Dónde está el color? ¡Oye, papá! ¿Qué loco? ¿Tú quieres un tiro, eh? No, mi loco, que si tú quieres un tiro, toma, pa' que le dé a la gente, le pregues. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, mira, me quedate con él, cuídalo, tú puedes. Sí, mándame dos sacos de arroz, cinco cartones de huevo, diez manos de plátano, ocho yemas de salami. Cinco horas después. ¡Pero su maldita madre! ¡Hace cinco horas que yo hice un pedido y no me lo han traído! ¡Mujeres! Tráiganme un chicle, por favor. ¿Quién es? ¡El colmado! ¡No! ¡Todo ese cachorro no me gusta! Porque una paja te puede salvar la vida. La Fundación Manito Alegre está buscando jóvenes con deficiencias en las manos. Porque ellos tienen derecho a una buena paja y nosotros se las hacemos. Estamos haciendo una campaña para que todo aquel que tenga su mano en buen estado se haga 18 pajas al día. Esto te puede prevenir tumores malignos. Adelante, joven emprendedor. Porque una paja te puede salvar la vida. Un mensaje de la Fundación Manito Alegre. No lo cojan a chiste que al final es de verdad que estoy hablando. Sí, bueno. Sí, es para traerle las buenas nuevas. Ah, sí, un momento. Mi amor, ¿uno piensa cocinar? Déjame tranquila, coño. Pero es que aquí no se ha comido nada. ¡Es que es el diablo, coño, esto! Carlos, perdóname. Tranquila, mi amor. ¡Que te vaya el diablo, su maldita madre! ¡Es que es el diablo, su maldita madre! ¡Esto, el diablo, su maldita madre! ¡Déjame! ¡El pedaje, el pedaje, estamos llegando, el pedaje. ¡Mas tomaste! ¡Ay, que ya no veo el diablo! ¡Lo vamos a atrás! Un vicio es todo aquello que te lleva al extremo de gastar dinero Amiga, me paré en una tienda y esto fue compras ropa, compras ropa, compras ropa Duré dos horas pero eso sí que la compré casi toda Guau amiga, ¿y qué usted logró con eso? Quedarme sin dinero y que nada más me sirvan dos blusas Cariño, llegué y me bueno papi, ¿y qué vamos a comer? Vamos a comer, amor Al otro día Ya llegué y me bueno mi amor, ¿y hoy qué vamos a comer? Amor Al otro día Amor, ya llegué ¿Qué tú haciéndote? Aquí mi amor, calentando está la comida Ah, oye Se me olvidó decirte que lo que yo puse en la nevera es un veneno frío Que mata de una vez, oí Que mata de una vez, oí Que mata de una vez, oí ¿Cómo está oyendo? Bueno Ok, Carlos, ¿por qué es que tú no has subido video en esta semana? Hay un ciclón, mi loco Hay un ciclón Y la gente no sabe que La casa mía La O sea, hace muy Mamá huevo ¿Por qué, Carlos? ¿Y ese bajo, maricón? Diablo, chalaco No, 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 diablo, mamá, juega Tu maldito culo Diablo, qué maldito bajo Ven, 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 payaso Diablo Ven, payaso Papá, muévete, que son la doce Papá, espérate Que el hombre que le coge presión a otro hombre, maricón Te muevas Tranquilo, papi, vámonos Vamos saliendo, ¿eh? Vamos a orar, vamos a comandarnos Cierren sus ojos Claro, claro Cuídanos, protégenos Líberanos de todos los monedos de accidentes De todos los malos Mierda, mano, ¿y qué pasó? ¿Tú dijiste que tiraron los ojos? Me aguanta un minuto para hacer una llamada Carlos, por favor, ya me llevo el gente Pero, ¿y en qué? Si yo no tengo carro Llama a un amigo tuyo, por favor Yo no sé quién tiene vehículo Doña, loco, yo le doy 500 pesos Te queda que me lleve Yo le doy 500 pesos Te queda que me lleve ¿Estás cómodo ahí? Si, 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 yo estoy cómodo ¡Date rápido! Carlos, hoy... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro ¡Carlo a tu celular! ¡Tráemelo! Amiga, dame un momento Queda una solita, ¿qué hago? Si yo me la como ahora Van a decir que soy un muerto de hambre Si ellos se fueran para el baño Yo aprovecho y la cojo Ocho horas después Jóvenes, discúlpenme, pero Ya vamos a cerrar Si llegó callado y sereno Por lo menos le dio un beso a una tipa Si llegó nervioso Fue porque cingó a una tipa Si llegó sudando Fue porque el marido de la tipa Le dio una carrera ¡Cantando a la piel! Si ustedes me voy a bañer Si me roban suave Yo la dejo me va a bañer ¡Alo! Me estoy bañando Voy a pelear ¿Qué sería de las redes sociales sin celulares? ¡Ay! ¡Tírame una foto aquí Para subirla para el Facebook! ¡Corre! ¡Súbala! 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 Toma, ve conectándome esa tensión por ahí ¡Dios! Mi amor, te lo juro Ya mi vida no es igual sin ti En serio, Carlos Sí ¡Ahora es mejor! ¡Ay! ¡Mi celular! ¡Wey, mi loco! ¿Qué es lo que? ¿Y por qué tú me hablas así? Tú sabes, aquí en la casa, tranquilo Tú sí estás raro No, tú sabes cuál es la vuelta, mi loco, chido Tú estás con otra cosa, ¿verdad? ¡Ya! ¡Ok! ¡Ay, carajo! No, tú es mi hermano Usted sabe que usted puede llamarme cuando usted quiera ¡Ja, ja, ja! No, esto es mi... ¡Iso es mi... No, soy un país un ciudadano Bueno, pues, cualquier No, Univision, no ¿Pero qué es lo que dice ese mamagüevo? ¡Ese mamabicho está loco, eh! ¡Que me saque a mí! ¡Yo me voy para Bahía porque me saque a mí! ¡Que me saque a mí! ¡A mí que me saque! ¡Eso es un... Diga Buenas tardes, varona. ¿Puedo hablarte un poco de la palabra? Ah, sí, claro, pase Grave No entre Eso es el diablo que te quiere usar Tú eres un hombre fuerte Camina por esa escalera y vete Vete, vete Desde el 21 al 23 dice que Que Pero muchacha, te tranquila Mi loco, dime, ¿qué tú piensas de mi nueva novia? No, mi loco, es una muchacha preparada Una muchacha que se graduó de abogada Que la familia es un formilla serio, ¿usted me entiende? Hiciéndolo de ella parte de todo Muchacha, pero déjame terminar Aunque sea maldita perra ¿Qué te ayudo, mi loco? No, mi loco, tranquilo, yo estoy viendo ¿Te la vendo? ¿Qué te quiere? Este es de marca, mi loco, es más barata también Yo no quisiera subir los videos a tiempo Yo quisiera subir los videos todos los días si es necesario El problema es que hay cosas que ustedes no entienden Y son cosas que no van a entender ahora Miren el video, todavía no está listo Yo lo subo mañana después de las 12 del día Y miren si soy yo El calentador DJ Molly en la casa Controlando tu cerebro Levanten la mano los tigres que tienen en su cuarto Cinco horas después Seguimos controlando la discoteca Seguimos bajando velita Álvaro, suelte esa cerveza Se te va a quemar la mano Carlos, yo no me siento bien, Carlos Catalina, mi amor, tranquila Tú puedes contar conmigo para lo que sea Ay, muchísimas gracias Una hora después Princesa Hola, Carlos ¿Qué vez me puedes prestar platito? Ah, pero será loca Dice que le dé dinero ¿Para dónde tú vas, mi amor? Voy a salir Ah, pero ponte lindo Y toma dinero Que no quiero que te falte nada ¿Te la plancho? No, no voy a salir ¿Te compré una camisa nueva? No, no voy a salir Mi amor, vete No, no Yo no quiero salir Dame el celular Dame el celular Dame, dame el celular No te mueras No te mueras Dame la contraseña, por favor Por favor, dame la contraseña Por favor, dame la contraseña Por favor Por favor, no me mate Por favor Papá, entre los tu dinero Me te mandaron Ah, no, yo sabía, mi loco Por favor, tú sabes que uno se hace loca Mi hijo, ¿qué pasa? Ya tú sabes? Ey, jevi, ya tú sabes Mami me hizo un tatuaje Pero no leen primero Y metetelo por el culo ¿Cómo va, Carlos? Estamos mejorando Está bien Estoy haciendo unos plátanos maduros Con clavos dulces y orégano Bien Estamos mejorando Está bien Estamos mejorando Vamos a ver una película de hombres Una de hombres Una de hombres Una de hombres Una de hombres Gracias.